Desde el pasado 15 de abril, los conductores de los vehículos de categorías 1 y 2 que transitan en cualquiera de los sentidos de la estación del peaje de Gamarra se benefician con la Tarifa Especial Diferencial aprobada por el Ministerio de Transporte. La Tarifa Especial Diferencial que autorizó el Gobierno Nacional mediante la resolución 13-14, expedida el 14 de abril del 2016, consiste en que aquellos usuarios de primera y segunda categoría que transiten en cualquiera de los dos sentidos por la estación cancelan solamente la soma de 200 pesos. Los conductores de vehículos de categoría 1, automóviles, camperos y camionetas, y categoría 2, buses, busetas, microbuses, con doble llanta en el eje trasero y camiones de dos ejes, exceptuando las bolquetas de dos ejes pagan 200 pesos cada vez que transiten por la estación del peaje. Pues la verdad, la verdad, porque 200 pesos no, 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 no se sienten prácticamente, no se sienten. ¿Y sirve para, para qué, para mantenimiento de la vía, para arreglo de la vía? ¿Está bien? No, yo opino que está muy bien, sí, está, que hubo el acuerdo que iba a haber y yo estoy de acuerdo con lo que se está cobrando, sí. Vale la pena resaltar que la concesionaria Ruta del Sol recauda el dinero del peaje y lo traslada al Instituto Nacional de Vías, para que los destine a los programas del Fondo de Seguridad Vial y que esta tarifa se mantendrá hasta el final de la concesión, presupuestado para el año 2035.